La música resuena en sus cuerpos Quiero proponeros hoy un pequeño experimento. Gracias por participar. Es muy sencillo. Pondré una pieza de música y tenéis que dejar que entre en vuestros cuerpos, por así decirlo. Moveos con la música para que veamos cómo la recibís y cómo actúa en vuestros movimientos. Dejad que el bolígrafo baile sobre el papel al son de la música. Dejad que el bolígrafo baile sobre el papel al son de la música. Las pruebas musicales habituales incluyen la interpretación de melodías infantiles o escalas para ver qué tal pueden copiarlas.